Voy andando, voy El verde pisando, vibrando, prendiéndome fuego Voy jugando a serie, al parecer Solo soy un peón en este juego Una chipa de sentido Un norte tan volubre y la felicidad como destino hoy Y solo alcanza a ver el sol El silencio y el ruido Donde se encuentra el límite de lo que soy Y lo que fuimos hoy Soltando, viendo la razón No existen las huellas correctas En cada tramo soy un aprendiz Entendiendo a doblar de a poquito las líneas rectas A escapar cada vez menos de mí A depender cada día menos de cosas y de respuestas De sales de abrigo Respiro del fuego que es uno conmigo Que arda en silencio El ruido que va muteando intuición Mientras voy Mientras voy Soy eco de una canción Una semilla volando encontrando su tierra Un pasaporte sin color Un pasaporte sin color Se acuerda danzando en una madera El verdugo del azar Soy la espuma que trae la marea Soy marioneta en libertad Contigo cordero que se revela Y entonces voy Soy 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 Hoy 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 Hoy